Una hermosa cargada de conocimiento, en este primer proceso internacional nosotros captamos la visión de todos los maestros que se vieron en distintos países de nuestra América Latina. ¿Están de acuerdo con los juicios de Maravilloso? Bueno, yo sí, tanto que hice mi congrado en Derecho a Procesar Penal. ¿Y esto le da una experiencia también? Una gran experiencia. Maestra, ¿crees como este, que se repiten en Acapulco?